no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de la plataforma de youtube de de un solo cómo están espero que la estén pasando increíble en este fin de semana gracias a todos por suscribirse en la parte de aquí abajo tienen que suscribirse para que todos nuestros vídeos les lleguen directamente a ustedes y también activar el botoncito de las campanitas para que todo el contenido que estamos creando llegue a ustedes directamente bueno señoras y señores ya ustedes me conocen y para quienes no me conocen mi nombre es saúl montes soy comunicador y director de este medio de comunicación al cual llamamos de un solo una plataforma de información libre donde podemos hablar de lo que queramos y nadie nos va a censurar ni aunque nos anden amenazando ahí ni diciendo un montón de carambadas ah bueno vamos a las noticias de esta semana lo más relevante que ha ocurrido en nuestro país y que es importante que ustedes amigos hermanos lejanos amigos del mundo mundial que comen pizza planet bueno también tengan información a la mano información de interés para ustedes siempre a la mano quiero agradecer a este bicho que está detrás de la cámara que me consiguió esta camisa mire mire como ya no me va a poder decir que la misma ropa me pongo a ni que ni que qué barbaridad hoy parezco chaleque de bukeleva bueno amigos vamos a los titulares de este día como siempre al estilo de un solo mi nombre es saúl montes y vamos a las noticias de este día vamos a ponernos así en modo noticioso porque nayib bukele inicia construcción del bypass gerardo barrios en san miguel ministro de trabajo abre nuevas 10 mil plazas en conjunto con organizaciones de trabajo corea ayuda con 6.5 millones de dólares al ministerio de salud instituto salvadoreño del seguro social negó la ayuda a joven y muere con sólo 26 años cárcel para ex primera dama de honduras entre otras noticias internacionales bahamas queda totalmente destruido estas y más noticias al estilo de un solo bueno vamos a nuestra primera noticia nayib inició la construcción del bypass gerardo barrios en san miguel esta es una nota corta les cuento que el señor presidente de la república nayib bukele llegó hasta san miguel para inaugurar uno de los bypass que estaba en digamos construcción o ni siquiera en construcción sino que en planes desde hace mucho tiempo pero no se había estipulado ni el tiempo y mucho menos las ganas para poder realizarlo a pesar que san miguel desde hace muchos años es una ciudad desarrollada bueno pues resulta que este bypass se había dejado estancado y las administraciones anteriores del fmln no hicieron nada para poder desarrollarlo ni hacerlo realidad mis estimados amigos bueno nayib bukele puso ya la literalmente la primera piedra o la primera pala de cemento digámoslo de esa manera para que el bypass pueda ser construido el proyecto fue adjudicado a una empresa nacional de constructora y ingenieros llamada eicon y va a tener un costo de 160 millones de dólares 160 millones de dólares que van a ser desarrollados desarrollados en etapas primero viene una etapa pero una etapa primero viene una etapa de ampliación de carriles que es la primera etapa y después viene la etapa de los bypass donde se pretende que vaya a haber mucho más flujo de tráfico hacia la ciudad de san miguel este proyecto como ya se lo decía tiene un costo de 160 millones de dólares que el presidente bukele en su mandato ha asumido como tal para poderlo realizar dijo él el mismo presidente que estos 160 millones y este gasto ya estaba estipulado incluso desde que él era alcalde de nuevo guzcatlán pero nunca nunca los gobiernos pudieron hacerlo ni llevarlo a la realidad se quedó en estudios técnicos y no dieron ni siquiera un paso para poder realizarlo a pesar que el dinero ya estaba estipulado para esto así que bueno que bueno por la ciudad de san miguel y por ustedes hermano lejano que cuando lleguen a san miguel vea en la gran troca van a sentir bien chivo cuando anden allá en san miguel pues ya vamos a la siguiente noticia al estilo de un solo el ministerio de trabajo abre nuevas 10 mil plazas para jóvenes y personas que quieran ingresar al mundo laboral bueno aunque ustedes no lo crean creíble valga la redundancia o no lo crean posible sería la frase bueno el ministerio de trabajo ha logrado ponerse en acuerdo con organizaciones que generan empleo en nuestro país como la net la así la cámara de comercio y juntos han llegado a una a un consenso en el cual el país necesita desarrollarse y necesita generar fuentes de trabajo desde los puestos más altos que lógicamente muchas veces están estipulados para sólo gente que puede tener este acceso y desde los puestos más bajos también van a abrir nuevas plazas que van a ser alrededor de 10 mil nuevos centros de trabajo los cuales van a abrir las puertas para que 10 mil personas puedan ingresar al mundo laboral en nuestro país como ya lo sabemos nuestro el salvador atraviesa momentos muy difíciles en cuanto al trabajo y muchas veces conseguir una sola plaza es algo sumamente difícil entonces qué bueno que se estaba abriendo estas 10 mil nuevas plazas porque esto sin duda alguna que va a ayudar a que nuestro país se desarrolle bien por los señores de anep así y todas las otras organizaciones porque al fin se han puesto en acuerdo con algo del gobierno y van a apoyar de esa manera y también para el ministro de trabajo y como una promesa cumplida de Nayib Bukele es precisamente generar nuevas plazas nuevos oportunidades de trabajo aquí es donde también está cumpliendo Nayib con la gente vamos a nuestra siguiente noticia corea ayuda con 6.5 millones de dólares al sistema de salud salvadoreño bueno corea dijo que quería dar a el salvador una ayuda económica directamente para salud y eso es sumamente positivo que bueno que otros países pudieran adaptar este molde y también ellos apoyar el salvador que tanto lo necesita por ejemplo eeuu puede ayudar económicamente también mucho más al salvador para que este país se logre desarrollar ya eeuu ha estado ayudando en algunas cosas pero también económicamente se necesita que el dinero vaya directo y destinado verdad que tenga de verdad destinatarios no como aquel que decía ya lo di a los destinatarios no que tenga de verdad destinatarios para el dinero bueno corea no ha sido la decepción amigos y hermanos coreanos muchas gracias por ayudar a que el salvador se pueda desarrollar de verdad con la ayuda de ustedes este país va a salir adelante en nombre de todo el pueblo salvadoreño de los salvadoreños fuera de nuestro país de los salvadoreños dentro de nuestro país y de los salvadoreños que están en proceso de creación en el vientre de su madre queremos decirle de ano de sus madres vean no de las no de ustedes hermanos coreanos que ustedes les estamos dando la gracia perdón por la mala interpretación bueno gracias de verdad por ayudar a nuestro país y ayudar en el tema de la salud a que el salvador pueda tener un mejor acceso para la salud de todas las personas verdad así que muchas gracias gracias por la salud de los salvadoreños de los salvadoreños que van a ir dedicados exclusivamente a salud sin duda alguna tenemos que agradecerles porque de verdad que están ayudando a nuestro país bueno vamos a la siguiente noticia les cuento que el instituto salvadoreño del seguro social que tanto hemos criticado en videos anteriores que ustedes mismos pueden ir a buscar acá en el canal van a ver que yo he hecho críticas al seguro social y no es por gusto y siempre sucede lo mismo en el seguro social pero esta vez hay una factura que seguramente van a tener que pagar mira bueno les cuento que el seguro social negó la ayuda a un joven de 26 años que iba en bus en bus se metió el microbus al seguro porque lo vio mal el conductor pidió ayuda desesperadamente a los señores del seguro social que lo dejaran entrar que llevaba una persona en la unidad que iba totalmente mal que se necesitaba ser ingresado pero de una sola vez al seguro social y adivinen que adivinen que ya ustedes se podrán imaginar resulta que les negaron el acceso y le dieron a la persona y le negaron el acceso a que entrara al seguro para poder ser atendido eso está pasando en nuestro país aunque ustedes no lo crean y bien merecida tienen la crítica señores del seguro social si la gente no está en la UCI de ahí para allá todo es una basura en el servicio que ustedes dan de verdad necesitan mejorar pero grandemente o sea Nayib Bukele ha dicho que va a mejorar la salud de nuestro país que empiece de verdad por el seguro social porque ese es un nido de un montón de doctores con nombres y apellidos que creen que porque su apellido es el que manda en el seguro social ya nadie les puede decir nada señores si ustedes estudiaron salud es para atender a la gente claro hay una retribución económica siempre y eso ustedes lo saben pero si estudiaron salud es porque se querían dedicar precisamente a ayudar verdaderamente a la gente y sobre cualquier cosa hicieron un juramento se acuerda cuando los hicieron jurar que iban a defender a la gente que iban a velar por la salud de la gente bueno pues eso es lo que tienen que hacer simple y sencillo no negarle el acceso a la salud a la gente que pasó con este muchacho bueno al ver el micro bus que no lo lograron entrar que no logró entrar el micro bus lógicamente iba con gente pero llevaba a la persona grave se fue para el otro hospital para un hospital público en la emergencia imagínense ustedes de verdad que este chofer de este micro bus mis respetos compadre desconozco tu nombre desconozco de qué ruta sos pero de verdad muchas gracias por haber tratado de ayudar a esta persona pues resulta que como no lo dejaron entrar tuvo que salirse e ir a buscar un hospital público y en el transcurso de ir a buscar el hospital público se murió el joven de 26 años en el transcurso de buscar del seguro social o sea de irse del seguro social a ir al rosales que era donde lo iba a llevar se le murió el muchacho imagínense ustedes eso está sucediendo en nuestro país delicado o no y aún así los señores del seguro social diciendo hermanos lejanos vengan aquí al seguro coticen con el seguro llamando a pues si a ustedes si los van a tratar bien pero a los que vivimos aquí es una basura completa el seguro social hermanos lejanos deberían de ustedes escribirles y presionar a esta gente también la calificación de este día de este video para los señores del seguro social es cero cero una persona muerta fallecida por negligencia médica desde que los vigilantes están en las puertas con las grandes escopetas del seguro cual señores si todos los que somos cotizantes somos dueños de todas las babosadas que tienen ahí adentro no que ahí con las escopetas que venían a hacer aquí no se puede entrar más de una persona que no sé qué imagínense desde empezando desde ahí deben de volar a todos esos pijullos que tienen ahí a todas las pijullas que tienen ahí trabajando de por gusto el seguro social ya yo pasé una ocasión en la cual llevaba una persona de emergencia igual emergencia total y adivinen que me salí decepcionado al ver que no hacían nada y que dejaban a esta persona totalmente grave en una silla de un seguro allá bueno ya ni me recuerdo de la ubicación pero ahí casi que se iba a morir esta persona me decepcioné la saqué a esta persona y la llevé a un hospital privado imagínense ustedes de verdad el seguro social es una basura son un asco pero bueno vamos a hablar de la siguiente noticia les cuento esto es en noticias internacionales que la primera dama la ex primera dama sería lo correcto de honduras fue sentenciada a 58 años de cárcel ajá 58 58 58 hijo ya voy a salir cuando esté anciano bueno pues eso es lo que le pasó a la primera dama por prestarse para temas de corrupción y otro tipo de temas totalmente delicados allá en la nación hermana de honduras 58 años de cárcel para esta señora ex primera dama y esposa de este señor porfirio lobo que estuvo del periodo si no me más mal acuerdo del 2010 al 2014 así que ahí está esa noticia también lamentamos lo que ha sucedido en las bahamas un prácticamente una isla totalmente destruida esta es entre otras noticias una isla destruida por el paso de el huracán que afectó a eeuu pero más que todo se centró en las bahamas aquí les voy a poner el vídeo para que ustedes lo vean todo lo que ha pasado allá y de verdad que bueno nuestras sinceras condolencias para los seis fallecidos que van reportados hasta el momento seguramente van a ser más personas porque dentro de estas desgracias pues generalmente es así así que de parte de todos los salvadoreños amigos y hermanos de las bahamas queremos decirles que extendemos nuestro brazo y nuestra mano verdad para darles esa consolación aunque este país no tiene cómo aportar económicamente como tal pero queremos decirle que lamentamos todo lo que ha sucedido en su tierra verdad bueno finalizamos las noticias de este día acá en la plataforma de un solo que les ha parecido cómo damos las noticias a les gusta que tengamos esta chispa que nos caracteriza bueno hermano lejano si les gusta cómo damos las noticias y cómo hacemos nuestro resumen de noticias de la semana les invito a que le puedan dar like en la parte de ahí abajo like no suscribirse en la parte de aquí abajo y ahí abajo suscríbanse y también generen sus comentarios en la parte de aquí abajo sobre los tópicos de noticias que hemos tocado durante este día mi nombre es saúl montes no soy troll señores políticos aquí les damos y le reveramos la cara pero con guante blanco mire porque aquí somos del pueblo salvadoreño y aquí la misma gente nos defiende y nos quiere a nosotros porque nos hemos ganado con respeto el cariño de toda nuestra tele audiencia no sé si decirlo tele audiencia o youtuber audiencia amigos gracias de verdad por ver las noticias a través de este medio de comunicación de la plataforma de un solo mi nombre es saúl montes y los titulares de este video son gracias a noticias leídas.com o fueron gracias a noticias leídas.com abrazos amigos hermanos lejanos amigos en el mundo mundial mire de verdad yo me sorprendo cada vez que me dicen desde donde están viendo nuestros videos desde noruega desde italia desde francia desde república checa desde panamá desde costa rica de méxico un montón de hermanos mexicanos que ven los videos gracias de verdad gracias como decía el maestro gustavo gracias totales a todos ustedes por ser parte de esta plataforma de un solo y amigos y hermanos lejanos también pero muy cercano gracias a estos medios de comunicación de verdad por todo el apoyo casi no lo hago casi no lo digo pero en la parte de la descripción de este video están una cuenta de banco de banco agrícola que ustedes pueden hacer transferencias desde el exterior si ustedes quieren con lo que quieran si es un dólar si son 75 centavos con lo que ustedes quieran ayudarnos pueden hacerlo o también en la parte de abajo está el link de paypal para que ustedes puedan colaborarnos económicamente si con algo quieren ayudarnos verdad no importa si es una cora no importa si son 50 centavos al final nos va a servir para poder seguir en este canal bueno informando de esa manera totalmente libre porque aquí no respondemos a los intereses de nadie sino de ustedes como salvadoreños y de nosotros también que son problemas que nos afectan y nos agobian así que hermanos lejanos amigos del mundo mundial muchos saludos de parte de la plataforma de un solo un abrazo lleno de muchas pupusas hasta la próxima no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo y y y y y